hola amigos y amigas bienvenidos un día más bienvenidos a esta nueva entrega de Parmin Simulator 19 estamos en una nueva jornada y antes de nada deciros que estamos con un trabajador no lo estoy haciendo yo este trabajo estamos abonando es el trabajo que tenemos que hacer ahora ya que hemos recogido pues todo el producto que había en los campos 20 21 y 22 lo hemos vendido todo hemos recogido toda la paja que teníamos en estos campos y ahora lo que una vez que hemos sembrado lo que procede es pues abonar abonar ese producto ya han pasado varias horas concretamente puedo decir que han pasado dos horas casi tres horas desde que hemos sembrado el bolsa y por lo tanto procede abonar estos campos los campos que hemos sembrado hace el campo número 20 hemos sembrado sólo el 21 y el 22 campo 20 ahora os explico el campo 20 no lo hemos sembrado no lo hemos trabajado lo hemos cosechado hemos recogido la paja la hemos vendido pero no lo hemos sembrado y el por qué lo veréis en la segunda parte del vídeo de hoy es una sorpresa pero bueno ya os la podréis imaginar todas todos todos y todas cuál es el cuál va a ser esa sorpresa qué ocurre que ahora mismo no lo puedo hacer porque ha amanecido un día bastante nublado como podéis ver y la verdad es que hay muy poquita visibilidad para hacerlo ahora mismo entonces en cuanto acabemos de realizar este trabajo de abonado de los campos 21 y 22 vamos a esperar un tiempo a que aclare un poquito más el día y podamos tener mejor visibilidad y entonces será el momento en el que desvelemos cuál va a ser el futuro del campo número 20 de acuerdo venga seguimos pues realizando las labores de abonado desde este campo 21 seguidamente el 22 estamos a la espera también de qué de que el campo 18 en donde tenemos sembrado el maíz esté dispuesto para ser cosechado pero parece ser que el maíz tarda bastantes más horas de lo que yo me imaginaba bastantes más horas por cierto de lo que tardaba en farming 17 ya digo que he estado controlando un poquito el tema de las horas ya os lo comenté en el anterior vídeo que he estado controlando un poquito el tema de las horas que tarda en estar un producto listo para ser cosechado desde el momento de las y por lo que he estado viendo pues el trigo son 22 horas la colza son 26 horas y la cebada 21 horas todos estos estos datos hay que tenerlos muy en cuenta el maíz pues el maíz lleva ahora mismo unas 20 casi 29 horas casi 29 horas desde el momento en que fue sembrado por lo tanto es de momento el producto que más tiempo tarda esto también hay que tenerlo en cuenta por el tema de la rentabilidad realmente no ser rentable o no sembrar determinados productos teniendo en cuenta el tiempo que tardan en germinar y estar listos para ser cosechado fijaros 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 que aquí esta imagen se aprecia mucho que el día está muy muy nublado de hecho cuando he grabado el vídeo anterior teníamos mejor visibilidad en el horizonte de la que tenemos ahora mismo y era más de noche era pero recordar que eran pues en torno a las dos y algo tres de la mañana y teníamos mejores visibilidades de la que tenemos ahora que son las cinco o diez de la mañana fijaos que en ese en esa dirección no se ve prácticamente nada de nublado que está el terreno en la localidad en la que estamos trabajando en la que vivimos bueno pues ya estamos a punto de finalizar con el abonado de este campo 21 deberíamos estar a puntito de finalizar vamos a verlo ahora queda por lo menos esta pasada en este sentido y otra en el contrario y con eso creo que deberíamos tener acabado el campo 21 y sería el momento de pasarnos al campo 21 vamos a ver cómo abonamos los dos campos ya os he dicho que este tipo de trabajo pues prefiero hacerlo con trabajadores allí hay trabajos que son un poquito más delicados y prefiero hacerlo con trabajadores pagar a estos trabajadores y que lo realicen ellos entre otras cosas porque si lo realizamos nosotros tendríamos que estar a cada momento parando para ir a rellenar la cuba del abono y así de esta manera como los propios trabajadores se auto llenan se llena automáticamente el depósito de abono cada vez que ellos trabajan pues nos evitamos sin tener que parar tener que ir a la tienda comprar el palet de de producto y queda un trocito muy pequeño no compensa así que nos vamos a pasar realmente fijaos fijaos os lo voy a mostrar para que lo veáis pero realmente no compensa creo yo vamos a desperdiciar fijaos que queda en nada una tira muy estrecha se nota se nota en el terreno qué zona está abonada y qué zona no estamos de hecho el trator tendría que pasar por la zona verde para cubrir esa zona y estaríamos pues abonando la zona de la llana por lo tanto considero que por ese tracito tan pequeño no no compensa vamos pues con el campo 22 a ver si lo podemos abonar porque realmente ya os he dicho que este campo hace hace menos tiempo que lo cosechamos y mientras no pasa un cierto tiempo no nos deja abonar yo creo que sí que ya lo podemos abonar pero vamos a probarlo ahora adelante ahí está sí 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 que nos parece vale perfecto perfecto ahí tenemos a nuestro trabajador abonando el campo 22 o iniciando el abonado del campo tenemos también que hacer una cosita y es que el margen más a la derecha del campo 22 está más próximo de mi mapa a la carretera lo veis ahí abajo en la parte superior o inferior izquierda en el margen derecho del campo 22 hay una carretera por ese margen tenemos varias pacas de de heno bueno pues cuando he estado realizando determinadas labores pues el tractor tropezaba con algunas de esas vacas así que lo que vamos a hacer va a ser también cuando haya un poquito más de visibilidad venir con algún tipo de maquinaria seguramente la concentradora con la maquinaria más fuerte y empujar esas pacas lo más próximas a la carretera a la zona donde están los árboles para que no estorben a los trastores cuando tienen que realizar sus labores en el campo porque como os acabo de decir en determinadas labores no en el momento de realizar los labores pero si en el momento de salir del campo y girar maniobrar para volver a entrar en el campo y seguir realizando las las labores pues con la cultivadora y demás pues sí que se hace un poquito un poquito difícil molestan un poco entonces pues lo que vamos a hacer es eso apartarlas un poquito más hacia la derecha un poquito más hacia los árboles en la zona de la carretera y así evitaremos que nos moleste para maniobrar con cultivadoras y arados y demás y demás maquinaria que tengamos que utilizar en ese el pasado esto ya montaño más allá la mejor nos Behavior está convencional y además la mejor nos gettinamos que la zona de la montaje de los árboles y las선 y las rastrog 합니다 y las escondidas se convirtió en el cómo se convirtió en el espacio a la bending de las las personas que les Kantou Sigo oteando el horizonte porque realmente necesitaba que el día despejase para, más que nada por poner un poquito más de luz en el decorado y sobre todo poder realizar labores y analizar cosas que de otra manera se hacen más complicadas, pero bueno, así son las cosas, así es este mundillo y hay que atenerse a las circunstancias y si no se pueden hacer en un momento y hay que esperar, pues esperaremos, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. Vamos, son las 5 de la mañana, prácticamente vamos a tener un vistazo a ver cómo va de madurado el campo 18, pero lo vamos a hacer sobre el mapa, sobre el mapa que aparece en aquí, en esta pantalla, vamos a ver, campo 18, bueno, pues aparece en verde todavía, con lo cual todavía no está apto para ser cosechado, como podéis ver, tenemos ya la maquinaria, parte de la maquinaria, tenemos un tractor y un remolque y la cosechadora ya dispuestas para realizar esa labor, pero seguimos, seguimos a la espera de poder cosechar el campo, ya que de momento, como podéis apreciar, está en verde, con lo cual todavía no está listo para ser cosechado, todavía se está cultivando. Bueno, una cosa que os quería comentar, a pesar de que cuando llega al final de la zona de cosecha, da la impresión de que tarda mucho en apagar el esparcidor de abono, la verdad es que cuando este trabajo lo realiza un ayudante, un trabajador contratado, se desperdicia menos abono del que desperdiciaríamos si el trabajo lo realizásemos nosotros de forma manual, por eso también recurro a los trabajadores para hacer este tipo de trabajo, no solo por el hecho de que tengamos que ir cada poco tiempo a la tienda a reponer abono, sino también por el hecho de que economizamos un poquito de abono, aunque obviamente hay que pagarle a ese trabajador y ese trabajador pues cobra un sueldo, pero bueno, prefiero, como decía antes, pagarle a ese trabajador, que el trabajo quede bien hecho, que no perdamos tiempo, porque realmente lo hace mucho más rápido de lo que trabajábamos nosotros, y encima nos está ahorrando combustible, nos está ahorrando abono, nos está ahorrando una serie de cosas que al fin y a la postre, pues queda compensado con el gasto que supone el sueldo del trabajador, ¿de acuerdo? No sé, cada uno lo puede hacer como quiera, obviamente, cada uno tenemos nuestras gananías, y yo lo veo así, de esa manera, no sé cómo lo veis vosotros. Dejadme comentarios a respecto, si os parece bien, y podríamos debatir un poquito sobre este tema, a ver qué os parece a vosotros, qué resulta más económico, realizarlo nosotros mismos, que lo realicen los trabajadores, qué motivos me dais, los míos ya los conocéis. Dejadme vuestros comentarios, por favor. Y si el ayudante G ha terminado de trabajar, no es cierto, lo que pasa es que como el campo finaliza en diagonal, pues lo interpreta de esa manera. Fijaos, esos pales, no, esas pacas de heno que tenemos ahí adelante, son de las que os hablaba hace un momento. Vamos a ver, a ver dónde finalizó, hasta dónde llegó, hasta aquí, justo hasta aquí, donde tenemos el tractor, ¿no? No, un poquito más adelante, ¿vale? Hasta aquí. Bueno, pues, vamos a poner un poquito más adelante, un poquito más, enderezamos el tractor, posiblemente quede ahí una pequeña diferencia de terreno sin abonar, pero bueno, será una porción mínima de terreno, con lo cual no nos tiene que preocupar demasiado. Lo vamos a ver en el mapa, donde vimos antes, y seguramente ahí se aprecie. Aquí en este no, vamos a ver si en este se aprecia, no, tampoco, tampoco se aprecia. Ahí, pues no, ha quedado bien, ha quedado bien. Fijaos, fijaos que no hay raya ninguna en medio. Vale, perfecto, ha quedado perfecto. Bueno, pues, nuevamente ha dado por finalizado el trabajo, giramos, giramos una vez más. En esta parte final hay que ayudarle un poquito por el hecho de que, la forma en la que acaba el campo, pues, requiere de nuestra ayuda. Por eso hay que estar siempre atento a los trabajadores. Vamos a darle un poquito para adelante, ahí. Ahora, ahora. Vamos a estar atentos porque probablemente al llegar a esa punta del campo vuelva a indicarnos que tiene que parar. Efectivamente, bueno, pues, lo vamos a dejar aquí y volvemos en unos segundos con el resto del gameplay y con esa sorpresa de la que os hablaba al principio, ¿vale? Venga, lo dejamos y volvemos en nada. Bueno, ya estamos de vuelta, pero va a ser un inciso muy pequeñito. Como veis, aquí tenemos el JCB donde estábamos abonando, ahí tenemos la abonadora. Acabamos de llegar a la granja, tenemos el campo 22 finalizado, el abonado. Y se me ha ocurrido una cosa. Tenemos 459.600 euros. Y si vemos en el mapa, en el mapa donde os mostraba al principio, vamos a ver, os quiero mostrar... Ah, no, es aquí. La zona que aparece sombreada en este color así verde muy clarito es la zona que es de nuestra propiedad. Ahí aparecen, como podéis ver, los campos 18, el campo 20, el campo 21 y el campo 22. En medio hay una franja, el campo 19. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Lo compramos? Venga, seleccionamos y lo vamos a comprar. Nos cuesta 174.648 euros. ¿Por qué lo compramos ahora? Pues, pues, os lo explico. Vamos a ver. Este campo 19, que previamente estaba sembrado de patatas y que... Estamos... Sí, estamos aquí. Apenas se ve. Aunque ahí en la parte derecha nos pone el tipo de producto patatas, Este campo no está sembrado con nada, como podéis ver, está recién cosechado. De hecho, si volvemos al mapa, nos aparece en este color malva que nos indica que el campo está cosechado. Por lo tanto, no está sembrado, aunque aquí aparezca que está con patatas. ¿Qué ocurre? Que cada campo, por defecto, la IA del juego lo va a sembrar siempre, siempre con el mismo producto. Nosotros le podemos cambiar el producto al que lo dediquemos, pero la IA del juego lo va a dedicar siempre al mismo producto. Así que lo vamos a comprar. No vamos a sembrar patatas. Me da la impresión de que vamos a sembrar cebada. Mientras no clarea un poquito el día y se disipa un poquito esta niebla que tenemos en el día de hoy, voy a aprovechar para ir cultivándolo, ir sembrándolo. Y si podemos ya, pues también intentaré abonarlo ya. ¿De acuerdo? Venga, todo esto lo voy a hacer fuera de cámara. Venga, nos vemos en unos segundos con la sorpresa. Ahora volvemos. Bueno, os había comentado que os iba a traer una sorpresa en el día de hoy. Bueno, pues al final la sorpresa va a ser mejor que la dejemos para una próxima entrega. Y en el día de hoy nos centremos en lo que estamos. Realmente hemos hecho un gran trabajo en el día de hoy. Hemos abonado los campos 21 y 22. Hemos comprado este campo 19 que nos faltaba para tener una amplia zona del mapa seguida de propiedades nuestras. Y ahora mismo pues la estamos cultivando y la estamos sembrando ya en cuanto... Bueno, pues ya estamos de vuelta. Al final no os traigo la sorpresa que tenía preparada, la sorpresa que os había prometido para el día de hoy. Pero os comento, quedaba muy poquito tiempo de vídeo para traerla. Ya que sabéis que no me gusta hacer vídeos de más de 30, 35 minutos. Aunque a veces no queda más remedio, pero lo normal es que no hagamos vídeos de más de esos 30, 35, incluso 40 minutos. Si os traía la sorpresa, al final el vídeo se iba a extender mucho. Entonces, pues he optado por traeros un final de vídeo en el que veamos cómo cultivamos y abonamos este campo 19 que acabamos de comprar. Me dio la impresión de que aquí quedaba un trocito sin cultivar. Ahora ya está. Vale, perfecto. Bueno, así que lo dicho, la sorpresa la dejamos para la próxima entrega, os parece. Lo siento, pero las cosas son como son. La vida en la granja tiene estas cosas y hay que atenerse a las circunstancias, siempre lo digo. Y sobre la marcha, tomar determinadas decisiones. A veces no nos gustan. Por lo menos a mí no me gusta hacer este tipo de cosas. He estado todo el vídeo prometiéndoos una sorpresa para la segunda parte del gameplay. Y al final pues no la traemos, traemos otro final distinto al que teníamos previsto. Pero bueno, ya digo, así son las cosas. Os prometo que en el próximo gameplay, que será cuando empiece a clarear un poquito el día, que parece que ya empieza, os traeré por fin esa sorpresa de la que os he hablado en el día de hoy. ¿De acuerdo? Ya veis, estamos cultivando este campo recién comprado. Estamos sembrándolo ya. Lo estamos sembrando con cebada. Hemos dejado el campo 20 sin sembrar y en la próxima entrega sabréis el porqué. Venga, ahora ya os dejo porque me da la impresión de que ya llevamos aproximadamente esos 30-35 minutos de gameplay habituales. Y no os quiero aburrir. Ya de por sí los vídeos, las entregas de Farming Simulator son un tanto tediosas como para encima alargarlo más de la cuenta. No es esa mi intención. Así que, pues, traeros lo que más... Projuro traeros lo que más llamativo resulta de este juego. E intento también descartar aquello que resulte más aburrido y más tenido. No quiero extenderme más. Así que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar como hacemos siempre. Y, primero de todo, daros las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos que traemos al canal. Hoy me toca pedir perdón y pedir un poquito de comprensión por este cambio de última hora en la programación prevista del vídeo. Y, nada, seguimos recordándoos que le deis like si os ha gustado el gameplay de hoy. Que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, si todavía no estáis suscritos a él. Y me he vuelto a dejar un trozo. Ahí está. Vale. Recordaros también que le digáis a todas vuestras amistades a quien le puede gustar los vídeos que aquí se hacen, que aquí tienen su canal. Aquí está el canal de Brass para satisfacer sus demandas. Y, por supuesto, pediros que dejéis vuestros comentarios a respecto de todo cuanto ocurre en el canal. Si queréis criticarme por lo que acabo de hacer en el día de hoy, también podéis hacerlo. Y, ya por último, pues como siempre, desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. En la cual prometo traeros la sorpresa a respecto del Campo 20. Nada, pasadlo bien, sed felices. Chao, chao. Chao.